Y todo mundo con la mano bien arriba, 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 arriba La gente del topo presente Hasta la terquedad Los chicos sensación, como Ronnie Rano, gente de los parces Vamos todo mundo arriba La gente de la cuadra loca, como el Maracá Oye Marvín Y eso se va Para la gente de la pancha de Colombia A Gonzalo Sabroso Voy a bailar, voy a gozar A mis amigos voy a cantar Es por su apoyo, por mucho más allá Que en estos años pude contar Gozar los libros pa' mi compa el Cristo Y la terquedad que la va a gozar También los parces que también la baila Pura Colombia que la va a gozar Cumbia 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 de los saludos Cumbia 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 Esteban, para la PL, 113, para Yankee, HL, para los chicos, sensación, para la tremenda terriquedad, por ahí, la TRL presente, para el Choco, Rex, gente de la Croc, para la gente de las cariñosas, por acá, gozada la cumbia, la P.K., gente de las 116, el compa Jairo, la gente Sol y los Peques, siente la gloria, hoy es Senna, vamos a la cumbiapa, los cercos de la Pancho, para Susi, para Toña, la 23 presente, compa Nobá, la terquedad internacional, claro, claro, la papita dobada, por acá presente, compa Nobá, una. Hoy el Reyes, punto de la alianza, a votar la regla, claro, ahí el Sol y, claro, la gente de los Parces, ese es el sabor de la cumbia, claro, y la vi, gozando la cumbia, y pa' la gente, tierra, libertad, gozando la cumbia. Voy a bailar, voy a gozar, a mis amigos voy a cantar, es por su apoyo, por mucho más, que en estos años, pude contar, un saludito fino de la muni, ese compa Cristo que la goza ya, la terquedad que la va gozando, pura Colombia la va a bailar, pero, el chiquilín que también la goza, en la alianza real se la goza. Cumbia, cumbia, cumbia de los saludos, cumbia, cumbia, todo vamos a bailar. Cumbia, cumbia, cumbia de los saludos, cumbia, cumbia, todo vamos a bailar. Cumbia, 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 c La Flota Loca La Flota Loca Se va, se va Hay que ver los temas bonitos y guapachosos Para el de gozar